Me gane, 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 gane. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Este muchacho es un muchacho educado, Capelche con educación. ¿Cómo está usted, mi distinguido amigo? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre, Disturpe? Roy Blanco. Roy Blanco, ¿dónde me llama don Roy Blanco? Desde Guadalupe. Oh, desde Guadalupe. Guadalupe. Guay, 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 Chea. Yo hace muchos años, yo viví mis primeros cinco años de vida, los viví ahí por Guadalupe. Ahí por el cementerio. Ah, Guadalupe era, bueno, sigue siendo un lugar precioso. Nosotros vivimos por ahí hace muchos años. Ajá. Por la Moni. Ah, bueno. Bueno, mi amigo, cuénteme, ¿qué quiere? ¿Que le cantemos? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Usted qué es? ¿Aprisista, aliquista? No, viera que yo no tengo equipo. ¿No tiene equipo? Está feliz, no sufre. No sufre. Tranquilo, no sufre. ¿Y la política cómo le fue? Viera que yo iba con Villalta. Ah, usted iba con Villalta. Usted era de los que estaban ahí, de Robertosos. No, no, no. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo, Robertosos? ¿Cómo? Estaba en una mesa desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ajá, trabajando. Este es buen tico, buen tico. Buen tico, buen tico. Así me gusta, papi. Esos son los ticos de verdad. Hay que participar, ¿verdad? Por eso lo hice. Claro, hay que ser de verdad. Así es. ¿Cuál era su nombre completito, papi? Roy Blanco Zamora. Roy Blanco Zamora. Oiga, tiene nombre. Usted es un hombre importante. Ese Zamora es de gente plata ahí en San Antonio Belén. ¿Cómo? Yo no sé. Yo nada más digo lo que el pueblo dice. Le cuento que nosotros somos de la descendencia de Melico Salazar. Ay, papi. Oiga, papi. Son de la descendencia de Melico Salazar. Ya, ya. El primo de mi abuela. Bueno, papi. Pero si usted quiere, debe estar hoy con Otto Vargas, ¿verdad? Y con Charlie Hernández y con Firmo Archena. Ya tiene una entrada totalmente gratis allá en Montecampana. Se va con la doña. Si llega con la doña, tampoco le cobro a la doña. Y le voy a un hospedaje en Montecampana. Así es que... ¿A qué hora es? A las nueve de la noche empezamos, mami. A las nueve de la noche. Doñao, a las nueve. Nos vamos. Oiga la parodia por la radio. Capiche ya le va a cantar. Oiga, oiga. Si no pudiera ir, ¿cómo recogería la entrada? La puede recoger todos los jueves. Estoy en la terraza y los sábados también a la una de la tarde, mi amigo. Ah, perfecto. Pero ya no tiene entrada para el concierto porque ya el concierto pasó. No, no, sí. Pero los pedazos de Montecampana, esos sí lo tienen para cuando quieren irse el lunes y el viernes. Si ustedes recogen los datos, no vamos a hacer. No, ya los datos se recogieron. Dijo tres veces el nombre. Está bien que somos tontos, pero no es para tanto, papi. Está bien, trátenos bien, ¿verdad? No se está en grato, man. Sí, va a cerrar. Oiga, oiga. Papito, ya cuelgue porque ahí les toca a los demás. ¿Y usted qué cree, papito? A la tarde para usted. No, 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 no. Vámonos, capiche. Qué humildito, qué rollo y blanco, huele, tengo que cantar. Y el hombre empezó a decir que es de la descendencia de Melico Salazar. Oiga, papi. Eso sí es cosa seria. El hombre se ve sincero. Pero creo que ese apellido tiene que ver con buen dinero. Pero el hombre está muy contento, que se siente complacido, que no sufre para nada, porque no tiene partido. Pero sí, que le encanta, se madrugó para estar con Villalta. Pero sí, lo que pasó, pues no queda triste porque no ganó. Y nos vamos pa' los comerciales, y nos vamos pa' los comerciales. Pandurando con el gordo. 107.1 FM